Hola chicos y chicas que tal como estan? Estamos otro dia mas en un nuevo video para youtube Estamos en Estamos aqui con un nuevo video Y esta vez venimos de Papá Saluda que me avergonzo en youtube Saluda Tio saluda Que encima estoy lloviendo para youtube Asi que estamos aqui con Estoy aqui Estoy grabando aqui Con mi papá venimos directamente Aqui a la casa de mi tio Visitarle un rato nos vamos a quedar No se por cuanto tiempo Asi que sin mas decir Yo voy a ir a grabar alla Si que chao Yo me bajo Y es mio Abrete Recien Saliendo del auto Recien y en playmobil Osea Y bueno gente Seguimos aqui grabando Dios mio Es que Ahi esta Bueno gente Si es que mas Asi vamos a seguir grabando Asi que Amiga Amiga Una cosa Quieres participar Para un video Que estoy haciendo De youtube Son para conseguir Mas suscriptores Mirame Haciendos al fucking Mira saluda Saluda A ver saluda bien Dale Para youtube eh Eso no habrá Voy a saludar Para youtube es esto eh Bueno gente Yo voy a entrarme ya adentro Muy bien Dios mio Esto es grabar en primera persona Ay carajo Bueno se me va a decir Seguimos aqui Muy bien Vamos a irnos Por aqui Y la camara se me esta Ya se me esta terminando La bateria Dios mio Necesito entrar yo Me dejan pasar Por favor Que estoy grabando Como esta señora Como esta mamá flora Un saludito por favor Un saludo Bueno para ayudantes Un saludo Venga Con la mano Si con la mano Tu papá es No 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 estamos grabando Para en vivo eh Sí Bueno En vivo de esto Hola señora Santiago Gracias Yo voy a subir Arriba Dios mio Capis Grabando Grabando para youtube Corre 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 No No Están ahogando No gente Gente Dios mio El manual esta arriba Pablo Dejame Dejame pasar Dejame pasar Necesito grabar en vivo En vivo Y en directo El Pablo gallina No lo voy a subir a youtube Seras la vergüenza En las redes sociales Vivo Vivo eh Dios mio Bueno gente Hasta aqui lo vamos a dejar Si os ha gustado Pueden suscribirse Si primero que es uno de mi video Dios mio Pero que hace Que hace Te voy a patear el trasero Bueno gente Hasta aqui vamos a dejar El video Perdón por ese fail Que acabo de cometer No se No se Tengo la sensacion De que alguien me esta siguiendo Asi que Iré En silencio Oh Toma 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 Los cabos A flashezos Ja No tengo camara No tengo camara Eh Chicos No tengo camara Así que nada chicos Nos dejan por aquí Espero que os haya gustado Y si bienvenido Es que son el video Pueden suscribirse Agradezco todo Comenten Denle like Y si no les gusta Bueno Y Joaquín Fue más un microsoft La ultima version